Buenos días. Se continúan con las reuniones diarias del presidente y consejeros que se vienen manteniendo desde la publicación del decreto de alarma, en la que se evalúa la situación de Ceuta, las medidas que han de adoptarse y el análisis y aplicación de la normativa e instrucciones que son dictadas por el Gobierno de la Nación en esta situación de estado de alarma en la que estamos inmersos. En la reunión de hoy miércoles se han abordado los siguientes asuntos. En cuanto a la situación epidemiológica de la ciudad, hay 62 casos detectados, se mantienen tres personas en UCI, un caso hospitalizado y cuatro en observación. Como ayer se adelantó, se planteó la videoconferencia que se mantuvo con la delegación del Gobierno la necesidad, como medida preventiva y ante una posible saturación hospitalaria, el disponer de un buque hospital de armada para incrementar el número de camas de UCI y equiparnos al mínimo que tienen el resto de provincias españolas. A esa petición ingesa garantizado que el Ministerio de Sanidad habilitará en Ceuta los medios que fueran necesarios para atender una posible saturación hospitalaria, ya sea un buque hospital o cualquier otro recurso del que se disponga. También hemos de indicar que el Gobierno de la ciudad se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía para que ésta pueda colaborar con Ceuta en el caso de que hicieran falta recursos sanitarios o medios de protección. Ayer mismo, por la noche, el presidente de la ciudad conversó con el presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien le mostró la intención de colaborar con Ceuta en todo lo que fuera necesario. También el Colegio de Farmacéuticos y la Cruz Roja han comunicado a la ciudad que ambas instituciones van a poner en marcha un servicio a domicilio de distribución de medicamentos a la población que así lo requiera. Respecto a los servicios sociales, la Consejería sigue realizando su actividad con los usuarios con absoluta normalidad. De esta manera, las comisiones de IMIS y de alojamiento alternativo se han desarrollado en las fechas previstas y se ha dado, por tanto, continuidad a la prestación a todas las personas que durante el mes pasado se encontraban en las listas de usuarios de ambas prestaciones. En cuanto a la comisión de alojamiento y ante la situación de emergencia actual, se ha optado por no suspender ni extinguir la ayuda a ninguna de las familias que están en el programa de ayuda al alquiler. En cuanto al IMIS, se han gestionado 184 ayudas económicas a familias que se encontraban en la lista de espera de IMIS por 45.300 euros. Por otra parte, respecto a los alquileres sociales, el Real Decreto Ley, aprobado por el Gobierno de la Nación, establece que los beneficiarios podrán solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta. En relación con el Hotel Puerta de África, hay que decir que todas sus instalaciones, desde que se decretó el estado de alarma, están en servicios mínimos y se han reforzado las medidas de seguridad e higiene cumpliéndose el protocolo existente al respecto y, por tanto, puesto también a disposición de la autoridad sanitaria para lo que se requiera. En cuanto a los albergues provisionales, en el Polideportivo Santa Amelia hay 114 menores extranjeros no tutelados por la ciudad. En el Polideportivo La Libertad 139, anoche se hizo un refuerzo de vigilancia privada hasta que se establezca el plan de actuación por parte de la delegación del Gobierno y el Gobierno de la ciudad solicitó también a la delegación del Gobierno que el Ejército colaborara en este servicio si era menester, pero desde la delegación del Gobierno se rehusó esta petición. Se trata de un asunto que corresponde a la Administración General del Estado porque es un tema relacionado con la inmigración y, por una cuestión de orden público, requiere que sean los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado quienes se hagan cargo de esta situación. En cuanto a las medidas de carácter social y económica para atender las consecuencias del COVID, los servicios de la ciudad están volcados hasta el límite de sus posibilidades, pero es necesario aplicar todas las medidas que se están estableciendo. Mañana el presidente de la ciudad anunciará en comparecencia pública las medidas que se están elaborando al respecto. Y, para finalizar, recordar el cumplimiento de las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias y, entre ellas, y principal, el quedarse en los domicilios. Buenos días y muchas gracias. Gracias.